Pego, pego, fuerte Mano y pierna A ver que está encerrado, a ver que está encerrado Trata de salir de ahí, ya pelú Fuerte, fuerte No, ahí te agarró, eh Bien Dale, dale con la mano, dale con la mano Eso Fuerte, fuerte Ahí va, bien, vamos Fuerte esa mano Fuerte esa mano Dale